Buenas noches, hay para todas las razas que están viciando y están los cintas enhorabuena para todos los grandes seguidores y arriba los alánticos, abran los riscos palitos y esto sigue, y esto dice ¡Hey! 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 ¡Hala! ¡Y los abros y los abros y los abros! ¡Directamente! ¡Dese a que le salen, que no hacen salida! ¡Las puertas y los abrazados! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola a la gente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias, amigos, seguidores públicos! ¡Gracias, amigos, seguidores públicos! ¡Gracias, gracias por escuchar tu música! ¡Y por esas bellas tierras! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a salirte! ¡Vamos a salirte! ¡Que nos vamos con el propio estilo! ¡Un estilo que no tiene competencia! ¡Vamos a salirte! ¡Vamos a salirte! ¡Estos guapacán! ¡Avamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!